Lo mío va a ser un poco reiterativo, pero quería aclarar algunas cosas que dijo Perusa y que me parece que requiere... Ayer a la mañana, a las 8 de la mañana, en la Radio Nacional y Popular, que es Radio del Plata, habló durante una hora, en reiterados momentos, nuestra compañera Liliana Herrero, que fue una hora espectacular, por el compromiso y por las cosas que dijo. Y una de las cosas que dijo fue que volví recordando a Tawalpa y a otros, y en lo que ella hace, que es cantar, que era necesario tener un poco de esperanza para salir adelante luchando y para cuando volvamos, volvamos mejor. A mí me gustó eso, de que tenemos que volver mejor. Y lo relaciono con lo que decía Perusa. Yo trabajé 40 años en la Universidad de Buenos Aires. En 2011, se estén en el Hospital de Clínicas, por razones etarias, y me invitan a ir a trabajar en La Matanza. Empezaba la carrera de Medicina Nueva en La Matanza. Me sentí... Bueno, en vez de ir a jugar a las boches en la plaza, tenía la posibilidad de seguir enseñando Medicina en La Matanza. Y no viví, con el entusiasmo político que teníamos entonces, en 2011, como un verdadero acto de militancia. Dije, bueno, toda la vida enseñando en el Hospital de Clínicas, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, a jóvenes de clase media que venían a aprender Medicina. Y ahora voy a poder enseñar Medicina a jóvenes de La Matanza. En efecto, el 70% de los alumnos de la Universidad de La Matanza son de La Matanza y el 30% son de otras localidades del oeste. Y fue una experiencia fantástica, en la que yo, como tantos otros docentes de La Matanza, nos vimos enseguecidos por el proyecto. Porque el proyecto era un proyecto de generar nuevos médicos, que tienen como objetivo central una atención primaria a la salud y un concepto social de la medicina. Y la carrera, y tiene un proyecto lindísimo. Pero era en la Universidad de La Matanza. Entonces, ahora decimos que ha sido un gran proyecto en un lugar equivocado. ¿Por qué? Porque el rector de La Matanza, señor Martínez, es un menemista, que quizás con esa palabra uno lo puede definir bastante, que entró al rectorado de manos de un grupo de fascinerosos que le cerraron la conllave a la oficina, al rector previo, que tuvo miedo de protestar para proteger a su familia, palabras textuales. Y de esa manera siguió hasta ahora. Estuvo en toda nuestra gestión. Y en toda esa gestión no hay actividad política en la Universidad de La Matanza. No hay una elección democrática de los miembros del consejo, de la facultad, de la universidad. Se maneja todo a dedo, los decanos aceptan, los decanos aceptan los manejos del tiempo. Y a los nuevos, como nosotros, que veníamos un grupo, ya alguna vez lo mencioné acá, a Víctor y otros, que llegamos ya con una trayectoria larga, nos contrataron. Entonces, el 29 de diciembre, al estilo menemista, macrista, pero no, bueno, M, 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 lo mismo que M, que yo escribo en el tuit ahora, M, M, quiere decir macrimiente, 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 y yo quiero que, a mí me gustaría una carta que tenga como centro del contenido de esa carta todas las mentiras que han dicho. Todas las mentiras. Bueno, ahora con esto que me permite, Me pidieron, ¿cómo? Ah, dentro de diciembre me llamó una secretaria y me dijo que el 31 yo cesaba. de la persona. Entonces, este, pero esto fue precedido varios meses antes en que no le renovaron el nombramiento al decano de la carrera, que es el alma master del proyecto, y en vez de ser decano, era decano organizador, pasó a ser vicedecano y trajeron a un individuo totalmente inútil a ocupar ese lugar. Y en el transcurso del año, al grupo central de docentes le redujeron la carga horaria de la mitad. Con lo cual, la carrera está totalmente desvirtuada. Entonces, el proyecto de haber generado universidades públicas en el conurbano, como dijo hoy, este, soy, que tenemos tantos alumnos ahí como en la UBA. es fantástico, pero no, no sé, no, no llegamos al máximo, como no llegamos al máximo en nada en el tinderismo, en realidad. Y la prueba triste de eso, por lo que decía recién Guillermo, que tenemos que ser con un proyecto mucho más reformador todavía, es que, ¿cómo entré? Que no llegamos ese cliente porque en tres meses lo barrieron, lo barrieron. Y entonces, en la universidad, este, estas universidades tienen eso fantástico porque ellos jóvenes que algunos sí tenían mucha dificultad para escribir, los que entraron, porque muchos quedaron afuera por no aprobar un ingreso, por comprensión de texto. Los que entraron, pero igualmente, como en mi larga experiencia en el hospital de clínicas de los estudiantes universitarios, un tercio son muy buenos, un tercio son flojos y un tercio si lugares buenos se van para el lado bueno y si lugares malos se van para el lado malo. Y ahí encontré alumnos de la matanza que son brillantes y que van a ser, bueno, quisiera que fueran buenos médicos con sentido social. si hay algo igualitario es el acceso a la educación y no es casual que tengan esta política con la universidad porque qué más igualitario que esto, qué tipo que viven en la matanza que hoy no podrían gastarse 30 pesos por día para venir a Buenos Aires a estudiar, por el colectivo nomás no podrían estudiar en una bioteca de Buenos Aires. Pueden estudiar ahí. Entonces, ahora ese rector salió a pedir ayuda porque le tocó un, que pagar 700 mil pesos de luz. Yo la verdad les confieso como un acto barbárico mío que me sentí recontento. Me sentí recontento no por mis compañeros que acá hay uno que sigue diciendo que le estén cagando de ese niño porque le piden ahora que me encienda la luz y le damos las estufas. Bueno, ese tipo ahora está pidiendo auxilio porque no puede pagar la luz. Es un sinvergüenza. Bueno, este, no, Espinoza no tiene nada que ver con la universidad y además no comulga con el rector. A ver, no es esa. Pero bueno, bueno, nada más. Quería contar esto con el rector.